Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh De quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Y Milán, como sé que te gusta, esta canción es para ti Esta noche Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños Y si no fuera por ti, iría como un perro sin dueño Es el sol detrás de tu risa Que me ciega y me deslumbra Y tu piel, que rosa lo mía Pero aún no se acostumbra Solo tú, con media palabra Me construyes o me derrumbas Junto a ti, me hago más fuerte Y soy feliz, muy feliz Y me das toneladas masivas de amor Y no dejas un respiro a mi corazón Tú me armas, me desalmas Nunca me dejas caer Tan bajo me levantas Pregúntale a quien te quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise dúlame de ti Te digo, ves, mi casa sabe Que digo que no hay otra que sí Eres masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Todo es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Voy libre como el aire No soy de ti ni de nadie No sirve de nada Llegaros más lejos Ni toda la fama Ni todo el dinero No sirve de nada Si no estás conmigo La soledad se replicaba en los huesos No sirve de nada 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 No 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 Nadie adivina Quedé para el destino Nuestro camino Está medio hacer Viro mi bolso Chanel del barrio chino Al suelo mojado Y me lanzo a correr Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lanzé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Me enamoré 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 Gracias por ver el video